bienvenidas y bienvenidos aquí a viva la gente comenzamos el programa de hoy y vamos a hablar sobre la diabetes tenemos otro espacio en el que hablaremos de esta enfermedad también estará con nosotros carolina ella es psicóloga y vamos a hablar de feminismo y tenemos como cada martes a rey snow arte y restauración eva maría mendiola nos hablará sobre la diferencia entre dos muebles de diferente época y su problemática así que vamos a comenzar aquí en viva la gente hola qué tal bienvenida bienvenido a este espacio de resnow arte y restauración donde compartimos conocimiento y curiosidades sobre antigüedades decoración y actualización de muebles yo soy eva maría mendiola regento el estudio de arte y restauración 3 no y aquí os damos clases también para aprender todo lo que veis en este pequeño espacio hoy te quiero contar sobre estos dos muebles pertenecen a épocas y técnicas distintas y a clientes distintos también y quiero hacer una pequeña comparativa para que veamos qué problemáticas nos podemos encontrar con los muebles dependiendo de cómo están fabricados bueno por suerte o por desgracia los muebles no traen etiqueta y aunque con los muebles antiguos sí que conocemos algunas recetas de las técnicas tradicionales con los muebles contemporáneos muchas veces no sabemos exactamente con qué material o con qué técnica están fabricados o acabados sobre todo los acabados vamos a empezar con esta cómoda esta cómoda es una cómoda tradicional que la habréis visto en la casa de muchísimas de nuestras abuelas tiene una decoración de taracea que la hemos visto en algún otro episodio de resnow sencilla pero muy típica de este momento los acabados en estos muebles solían ser con barnices al alcohol y solían estar aplicados a mano aunque a medida que nos acercamos a la época preindustrial pues toda la primera mitad del siglo 20 las técnicas van evolucionando y vamos introduciendo maquinaria en alguno de los procesos de momento en los acabados no tanto qué nos suele pasar con estos muebles bueno pues aparte de que hayan perdido herrajes como tiradores o bisagras los barnices suelen tener problemática o bien de sequedad y de pérdida y de pérdida de densidad los vemos pulverulentos el mueble ha perdido brillo o bien todo lo contrario porque era habitual hacer una limpieza anual se pintaba se encalaba se fregaban los muebles y se les daba una pasada de barniz o pintura según interesara y hay algunos que han llegado a nosotros con capas de barniz realmente gruesas que los afean a medida que va pasando el tiempo los afean ahí que hacemos bueno si la capa de barniz es muy gruesa lógicamente tenemos que eliminar capas cuando la capa de barniz o de acabado original se conserva más o menos intentamos refrescarla y reavivarla conservándola es muy importante distinguir entre entre el mueble histórico y el inmueble contemporáneo quiero decir decidir si lo vas a redecorar o si lo vas a conservar también depende del valor histórico que pueda llegar a tener por supuesto luego cada uno con sus muebles hace lo que quiere pero nosotras siempre intentamos aconsejar en esta dirección está cómoda ya está terminada aquí nos hemos tomado alguna licencia para facilitar su uso y hemos formado el interior de los cajones y hemos aplicado una capa de pintura al interior del mueble siendo estrictos bueno pues no lo hubiésemos hecho pero como va a ser un mueble que está en uso era mucho más fácil estas maderas estaban en bruto digamos y es mucho más fácil si vas a meter toallas o sábanas o algo así que la superficie esté un poquito más acabada vamos a pasar a este otro mueble este mueble es contemporáneo tiene unos 35 años mirad este problema y es que se ha blanqueado todo y es que estos muebles están fabricados de una forma distinta a este blanqueado en restauración le llamamos pasmado y suele suceder cuando hay humedad atrapada entre capas de barniz por eso normalmente cuando vemos esto siempre pensamos que eliminando la primera capa de barniz lo vamos a solucionar qué pasa con este mueble pues que no es exactamente un lacado o un barnizado de ese tipo creemos porque ya os digo que como no traen etiqueta hasta que no hacemos varios ensayos no sabemos lo que pasa creemos que este mueble está terminado con resinas de dos componentes o barnices de dos componentes estos barnices no secan por evaporación del disolvente por ejemplo como una pintura al agua cuando el agua se evapora la pintura se seca o el barniz en este caso hay una reacción química entre los dos componentes que al mezclarlos solidifican pero por reacción química no por evaporación que nos sucede aquí que nos resulta más o menos sencillo eliminar la primera capa de acabado brillante pero a donde llegamos es a la preparación y la preparación tuvo esta puerta que tenía ningún problema y está en proceso y en la preparación seguimos teniendo el problema del blanqueamiento con lo cual probablemente puede ser que haya humedad atrapada en la preparación o que sea una reacción química de otro tipo de momento la única solución que hemos encontrado para este mueble es en esta capa trabajar con la lija lo cual tiene sus peligros porque las chapas que recubren nuestros muebles tienen un grosor bastante fino a veces milímetros de hecho ahora verás un detalle de esta parte en la que está levantada y podrás verlo de lo delgadas que son que pasa si nos pasamos de lija que llegamos al alma del mueble que suele ser un conglomerado un aglomerado y perdemos la decoración con lo cual hay que tener mucho tiempo en este proceso este cajón tenía el mismo problema ya lo hemos digamos decapado hemos lijado para eliminar todo este blanqueamiento y hemos vuelto a la capa el resultado no es un resultado de fábrica lógicamente porque está hecho en un taller pequeño pero ha recuperado el brillo ha perdido las manchas blancas porque os he presentado este mueble porque es un mueble contemporáneo que creo que seguramente muchos de vosotros podéis tener en casa y que este problema es bastante común qué opciones tenemos porque como os acabo de explicar el proceso es muy elaborado y muy largo y a veces es costoso qué otras opciones tendríamos para resolver este problema pues cambiar por completo la decoración del mueble teniendo en cuenta que es un mueble contemporáneo tenemos licencia para dejar volar nuestra imaginación y nuestra creatividad y siempre que para ti sea aceptable y pueda encajar en tu estilo de vida podríamos abrir poro pintar y cambiar por completo la apariencia del mueble es una opción mucho más sencilla técnicamente y económicamente también bueno ves que depende del momento de la historia en la que están realizados los muebles cambian las técnicas las soluciones y también las problemáticas espero que te haya resultado interesante que te sirva también para vislumbrar qué necesidades pueden tener tus muebles tenemos que apreciar la antigüedad de nuestro patrimonio tenemos que apreciar la utilidad de nuestro patrimonio también y así avanzar hacia el futuro me encanta haber estado contigo este ratito y espero verte en el siguiente episodio de resnow arte y restauración muchas gracias encontramos tesoros del ayer con manos y corazón los volvemos a nacer creatividad y alegría en cada pieza en cada día familia y recuerdos en res no los compartimos tiempo en familia risas y amor cada objeto cuenta una historia de valor y después de este espacio de res no vamos a dar paso a la diabetes aquí en el c7 televisión primero hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida no se vayan y seguimos aquí en viva la gente abrimos ahora sí nuestro espacio de educación sexual con sonia agulló sexóloga está con nosotros qué tema nos tienes preparado hoy sonia bueno pues traigo un temita un poco controvertido porque justo hace una semana publicó un vídeo en instagram hablando del tema de la revelación del género de la fiesta de esta no sé si sabes cuál es así la baby shower no no la que hay gente reales sí 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 entonces bueno hablando un poco de este tema de ello hoy vengo a hablar de los roles de género porque tiene mucho que ver bueno para quien no sepa lo que es la fiesta está de revelación del género pues es una fiesta que se empezó a llevar hace unos añitos hace poco que consiste básicamente que las personas como más afín a la pareja que van a tener un bebé pues saben el sexo del bebé menos la pareja y el resto de la familia entonces hacen como una fiesta donde ahí se revela el sexo y montando un bueno un festival de que si abren una caja y salen los globos rosa pues es una niña se entiende que es una niña se salen de los globos verde o sabón azul perdón es un chico no entonces pues bueno en este vídeo pues hablaba un poco no de hay que darle una vueltecita a esto por el tema de que al final perpetuamos mucho continuamos con el rosa para las niñas también se dice porque al principio he visto algún vídeo de estos que suele salir en tiktok que dice bueno yo soy el padre quiero que sea una niña o yo soy la madre exactamente entonces digo a ver que estamos grabando de esto que luego esta personita lo va a ver entonces no se os ha dejado un poco dejó un poco ahí para reflexionar y decir bueno a ver qué estamos haciendo están modas sí 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 entonces eso hoy quiero hablar del tema de los reales de género porque es importante dar una vuelta en muchas personas que no saben lo que son entonces bueno para hablar de ello primero hay que diferenciar un poco qué es el sexo y qué es el género porque normalmente lo tenemos como muy ligado pero no es lo mismo sea el sexo al final las personas tenemos unas características sexuales que son las gónadas los cromosomas valeros genitales y eso sería el sexo el cuerpo sexual de una persona y luego está el género que el género ya es una construcción social o pongáis como pongáis esto es una construcción social que va muy ligado a el sexo de la persona es decir si la persona nace con vulva damos por hecho que es una niña y si nace con pene damos por hecho que es un niño pero bueno esto que quede claro hay cosas hay cosas porque bueno qué pasa entonces con las personas intersex no que al final pues nacen con vulva pero tienen cromosomas x y en fin una serie de cosas entonces cuando tenemos la etiqueta del género no de pues eres una niña o eres un niño claro no solamente basta con que tú eres una chica sino que encima tienes que demostrarlo vale entonces con una serie de comportamientos de expresiones tú tienes que demostrar durante toda tu vida que eres una chica y esos son los roles o mandatos de género no sé si hay gente que esto no luego llega a entender o por tu cuenta de instagram ha recibido algún comentario como diciendo pero esto que lo que he recibido sobre todo es esta mañana sobre todo me ha llegado el comentario de bueno pero al final las personas que elijan no que hagan lo que quieran si quieren hacer una fiesta pues que la hagan y por supuesto sea que cada uno elija pero bueno también hay que reflexionar un poco sobre qué va a ser de esa personita después porque si al final lo que hacemos es encajonar la no en un cajón de pues eres una niña y tienes que comportarte así bueno a lo mejor es que esa persona luego nos identifica con ese género que entraríamos entonces ahora en el concepto de identidad de género como nos dicen que para ser una chica tienes que comportarte así tienes que vestir así tienes que seguir una serie de conductas y va a ser un chico pues lo mismo pues al final nosotras construimos una identidad y el que sería la identidad sexual o de género vale que sorprendentemente aquí abro el spoiler no tiene nada que ver con el cuerpo sexuado o sea con el sexo de la persona pero sí que lo tendemos a ligar y a poner estas características como si fuese algo innato y fuese algo natural y que tú te maquilles no es algo natural y que a ti te digan que bueno que el fútbol es de niños pues no es algo natural vale entonces identidad de género identidad de sexo hemos dicho claro identidad sexual o de género sería él como tú te identificas vale que él tampoco tiene nada que ver luego con la expresión que es otro concepto pero porque tú te puedes sentir mujer ser mujer y decir soy mujer pero a lo mejor te apetece tener una expresión lo que entendemos de más masculina pues vestir con ropa que entendemos que es más para hombres etcétera etcétera qué pasa con esto que luego también hay mucha jerarquía o sea tendemos a aceptar más a nivel social que las mujeres tengan una expresión más masculina a que los hombres tengan una expresión más femenina esa y eso está muy cuestionado entonces lo que se ha visto y lo que se ve es que al final la feminidad molesta o sea parece que no chirría más y no chirría más cuando un hombre se pone una falda y rompe con todos estos patrones de masculinidad que parece que es súper frágil y que no podemos tocar no se puede tocar pues rompe muchísimo y se le cuestiona pues su identidad se le cuestiona su orientación incluso sea un hombre que vista con falda parece que no pueda ser heterosexual tenemos referentes en instagram en tiktok a mí se me ocurre tote fernández creo que es un futbolista que ha roto con esos patrones de género y el chico es heterosexual tiene su pareja pero rompe con eso rompe con esa masculinidad que tenemos tan pues eso intocable hemos hablado también hemos sacado algunos pincelado lo de orientación sexual qué diferencias hay entre identidad sexual y orientación sexual claro la orientación sexual es la atracción hacia una persona ya sea de manera pues sexual romántica vale el deseo afectiva entonces eso es la orientación que no tiene nada que ver con la identidad por suerte hemos ya normalizado un poco esto de que no por ser mujer te tienen que gustar los hombres y no por ser hombre te tienen que gustar las mujeres vale poco a poco ya vamos normalizando esto pero sí que es verdad que la heterosexualidad se da por hecho o sea cuando una persona nace y viene al mundo todas por hecho que va a ser heterosexual y ya hasta que se demuestre lo contrario exacto entonces esa heteronorma es lo que al final genera pues como mucha dificultad para las personas que no entran dentro de esa de eso tan normativo no entonces desde tanto los colegios como los institutos como los medios de comunicación en las series las películas hay que ir normalizando otro tipo de realidades que no sean siempre la heterosexual porque es que ya ya tenemos muy vista muy bien ya está bien vamos a probar no sí sonia tengo una duda y es ahora por ejemplo conocemos términos que no hemos oído hablar por ejemplo demisexual claro esto es una orientación sexual no es una orientación sexual tenemos que tener claro que es que no es como podemos hacer a ver al final los términos o sea si nos ponemos aquí a sacar el blosario no terminamos o sea a mí me pasó también con las banderas del orgullo no terminamos pero al final yo lo que aprendí muchísimo cuando empecé con sexología y a estudiar todo esto lo que aprendí mucho es que lo que no se nombra no existe entonces es importante nombrar lo que a veces yo sé que nos saturamos mucho sobre todas las personas también pues de la vieja escuela que parece que es que ahora hay nombres para todo claro exacto pero bueno es que realmente somos muchísimas personas en el mundo hay muchísima diversidad y hay que darle nombre a las realidades entonces siente si encontramos que hay una realidad que hay ciertas personas que se identifican así o sienten así o aman así o desean hay que darle un nombre porque si no es como que soy la rara o soy el raro entonces vamos a evitar todo eso porque vale a lo mejor cuando tú eres una persona adulta lo gestionas mejor pero imagínate que le pasa una persona adolescente como pasa toda esa transición sintiéndose súper rara que yo veo que mi alrededor no piensa como yo todo eso genera mucha frustración entonces hay que nombrar las cosas y no no pasa nada y si pues te tienes que estar leyendo los glosarios cada semana para ir actualizándote pues te actualizas y no pasa nada por preguntar por tener esa humildad y no lo tienes por qué saber todo yo soy la primera que cada día me voy actualizando porque van saliendo cosas y no pasa nada o sea y yo no lo puedo tener no puedo tener yo el diccionario de del colectivo sonia cómo afectan los mandatos de género en la construcción de la sexualidad pues afectan de una manera muy directa lo creamos o no ya no sólo de la sexualidad de cómo nos sentimos de nuestra autoestima sino también de los patrones que hay que seguir a la hora de por ejemplo la práctica sexual a la hora a la hora de autoexplorarnos como al final y lo hablamos cuando hablamos del deseo sexual como a las mujeres se nos ha dicho que nosotras no podemos vivir la sexualidad tanto que ellos pero a ellos también les afecta cuando se espera más de ellos se espera como esa experiencia que tienen que tener ellos y nosotras no tanto que tienen que cumplir luego también a nivel corporal no unos tamaños hay que tener entonces todo esto también afecta porque si al final para ser hombre tienes que cumplir todos los días tienes que tener un tamaño de pene porque si no tal tienes encima no puedes tener lo que llamamos como gatillazo no porque si no ya malo y las mujeres pues no puedes vivir tanto tu sexualidad que si no eres tal tienes que ser más recatada pues todo eso al final afecta porque coarta la libertad de las personas como podemos educar a futuras generaciones todas las generaciones que tenemos aquí con nosotros a que sepan esto pues mira básicamente no abrir un poquito los cajones no estos tambinarios que tenemos abrirlos flexibilizarlos y luego también hacerles conscientes de que no tienen que seguir un rol o sea hay una película que se me ocurre que es súper divertida y que la recomiendo mucho pero que tiene una escena en concreto se llama el sentido de la vida y tiene una escena en la que hay un parto nace un bebé y entonces quien lo tiene en brazos está ahí con el bebé y una persona le pregunta es niño niña y esta persona que lo tiene en brazos dice es demasiado pronto para darle un papel en la vida y es que con esto yo ya cerraba el programa ya no hay nada más que decir ya se resume todo lo que he dicho muy bien pues me ha encantado la veremos porque yo no sé si la han visto los espectadores espectadoras pero bueno tienen una cita o sea que la veremos muchísimas gracias sonia agulló por contarnos todo esto la pueden seguir también en sus redes sociales arroba sonialaincomoda nosotros vamos a seguir aquí en viva la gente no se vayan porque hacemos un pequeño parón para publicidad y volvemos y seguimos aquí en viva la gente vamos a abrir un espacio de psicología se encuentra conmigo carolina ferriz que tal estás hola que tal ella es psicóloga cuéntame un poco cuál es tu recorrido y a qué te dedicas actualmente me imagino que a la psicología pues soy psicóloga especializada en intervención criminológica y victimológica con formación en en igualdad de género y violencia no como te he dicho y y bueno además también estoy especializada en el tratamiento con el colectivo migrante y últimamente me estoy especializando en terapias contextuales y y dentro de poco seré psicóloga sanitaria también carolina por qué decidiste especializarte en esos temas pues cuando empecé la carrera pues es verdad que sí que se hablaba un poquito no de este problema de la violencia de género de la igualdad pero veía que se quedaba corto entonces pues decidí también formarme un poquito de forma extra no y porque veía pues al final que que era una realidad no que existe una desigualdad entre los géneros y que además también pues existe la violencia de género y pensaba que como psicóloga pues era muy importante especializarme en eso qué papel juega la salud mental en todo el tema de la violencia de género y demás cómo podemos ayudar también nosotros a las víctimas de violencia de género pues al final la violencia de género puede dejar consecuencias muy negativas a nivel de salud mental entonces por eso es tan importante no estudiarla porque al final tienes que tener en cuenta esa variable que es el género a la hora de tratar a una persona qué pasos podemos dar pueden dar las mujeres para poder eliminar esa violencia que sufren pues al final yo creo que o sea es algo muy complejo no y no sólo las mujeres sino la sociedad en general tenemos que dar pasos a nivel político luego a nivel educativo yo creo que es súper importante empezar desde edades tempranas con la educación que por ejemplo un primer paso tangible que podamos aplicar ya en nuestras vidas todas las personas pues por ejemplo intentar cambiar algo en cuanto a lo que son los roles de género no o sea al final existen unos estereotipos como se supone que deben ser las mujeres como se supone que deben ser los hombres entonces creo que podemos como pues incorporar eso el hacer un cambio en cómo se supone que debe ser una mujer o como debe ser un hombre Carolina yo te he conocido en redes sociales te he seguido a través de las redes sociales que tienes y tienes varios posts varias historias también en las que hablas de diferentes metáforas hablas de la escalera de la violencia de género hablas de la metáfora de la rana hervida yo quiero que expliques un poquito en qué consiste esa metáfora vale la metáfora de la rana hervida pues dice que nos imaginemos una rana en en una olla de agua hirviendo y nos imaginemos que que la temperatura va subiendo poco a poco como la temperatura va subiendo poco a poco la rana empieza a gastar sus esfuerzos en ajustar su temperatura corporal qué pasa que a medida que va subiendo la temperatura la rana ha gastado tanta energía en ajustar su temperatura corporal que cuando el agua empieza a hervir no puede escapar entonces esto es un poco refleja un poco como es la violencia de género no al final la violencia de género empieza de una forma muy sutil te vas adaptando un poco entre comillas y cuando te das cuenta no tienes esa energía para salir de ahí no como la rana en el agua hirviendo es un poco la simulación el símil a lo que está pasando actualmente con muchas mujeres que sufren violencia de género verdad sí te quería también preguntar en cuanto a cambios sociales también en cuanto a los medios de comunicación las políticas que se están realizando actualmente también cómo podemos intentar adaptar eso a una vida sin violencia de género cómo podemos hacer para eliminar por completo o paso a paso un poquito esa violencia de género que surge tanto los medios de comunicación como también en diferentes plataformas en la política pues o sea al final yo creo que esto es algo que que va muy poco a poco no porque es imposible hacerlo de una forma rápida porque al final llevamos ya mucho tiempo no trabajando en la igualdad y aún así pues sigue quedando un montón entonces bueno a nivel político eso construir políticas de igualdad que se reflejen en la sociedad que yo creo que tienen que venir desde la educación en los colegios y en los institutos no en una educación igualitaria que trabaje en valores de por ejemplo de corresponsabilidad no en transformar esos roles de género que más también pues a nivel laboral por ejemplo puede que haya corresponsabilidad que tanto el hombre como la mujer se puedan repartir todas esas tareas que normalmente se han asumido por las mujeres hablando de la corresponsabilidad también tienes un post en el que hablas de la carga extra de la mujer a la que se le somete la mujer y te quería preguntar qué consecuencias tiene esto para el bienestar de las mujeres claro al final como decíamos no la sociedad avanzado entonces la mujer se ha incorporado al mercado laboral no al trabajo remunerado pero es verdad que mayoritariamente siguen siendo las mujeres las que siguen asumiendo la mayor parte de tareas domésticas y tareas de cuidado entonces esto supone para las mujeres una carga doble no osa por una parte el tener que ir a trabajar y por otra parte seguir asumiendo esas tareas al final es una carga extra que supone pues consecuencias tanto físicas como psicológicas al final todo todo este trabajo puede llegar puede llevarte a un estado de agotamiento físico mucho estrés incluso ansiedad depresión o sea si no tienes los recursos para afrontarlos puede derivar incluso pues en problemas psicológicos carolina no sé si tienes algún caso real que hayas tratado algún caso que nos puedas contar cómo cómo ha sido y cómo ha sido ese proceso también pues sí por ejemplo pienso mucho en algunas mujeres con las que he tratado no en este sentido en concreto pienso pues en una mujer por ejemplo pues eso que vivía muy estresada por pues porque estaba buscando trabajo a la vez que tenía que cuidar de sus hijos no hay como que asumía ella toda esa parte no sea su marido también trabajaba pero era ella la que se encargaba mayoritariamente de las tareas de la casa entonces yo la veía que estaba pues al final agotada incluso tenía depresión en parte por esto no porque al final el tener que estar pendiente de tantas cosas no es más esa carga adicional de además de su trabajo de la carga adicional de las tareas del hogar de los niños claro al final es como que acaban o sea puedes acabar descuidando te a ti misma no o sea por ejemplo en esta mujer que te hablo ella no tenía momentos de autocuidado era todo con sus hijos nunca tenía momentos para ella entonces veías como esto se reflejaba en su salud psicológica Te quería preguntar también ese papel de las cuidadoras hablando también de esas tareas del hogar que no podemos que la mayoría de veces son carga de la mujer te quería preguntar también esas tareas de cuidado de personas dependientes porque siempre son las mujeres y porque son ellas las que asumen ese rol si yo creo que esto es algo no un poco a nivel tradicional cultural que pues al final no hemos acabado de eliminar no que que al final siempre se asume que es la mujer la que tiene que desarrollar ese rol de cuidadora además muchas veces también si tanto el hombre como la mujer trabajan muchas veces el hombre es el que gana más dinero entonces pues se a lo mejor se sacrifica antes el trabajo de la mujer para que se quede cuidando a las personas dependientes no por ejemplo además también de esto es un trabajo pero no está remunerado no si es un familiar es un trabajo que no está remunerado sí lo vemos como un trabajo porque al final obviamente es un trabajo pero tenemos que también ser conscientes de que esa persona que está realizando esa tarea de forma pues altruista y también de forma pues porque quiere a esa persona o porque tiene esa responsabilidad muchas veces esa presión también de la sociedad de tener que hacer equis tareas y equis cosas que también se salen un poco de lo que de sus capacidades que a lo mejor no puede llevar todo eso verdad claro o sea al final también esto también supone puede suponer consecuencias psicológicas como hemos comentado antes porque al final eso por una parte es un trabajo muy solitario que conlleva mucho estrés por lo que es un trabajo muy solitario y además si le sumar las condiciones de precariedad pues esto puede tener un impacto en la salud psicológica porque como hemos dicho o no está remunerado o luego también hay muchos casos no de mujeres que se dedican a eso a cuidar a personas mayores a personas dependientes y qué pasa que muchas veces por ejemplo no están dadas de alta en la seguridad social entonces eso le puede pueden permitir de alguna forma que cobren menos entonces si ya les vamos al trabajo solitario al estrés todas estas condiciones pues va a hacer que las consecuencias pues muchísimas gracias por estar en el programa de viva la gente carolina y por estar aquí con nosotros dándonos estas palabras estas charlas muy necesarias también gracias a ti y bueno tenemos que despedirnos nos vamos ahora mismo así que les tenemos que dejar con el informativo con nuestro compañero mario abril después con mucho el checo nuevo mis gracias por estar ahí Música Gracias.